Es evidente, esta carta no deja de ser una traición a España, a los españoles y a los españoles saharauis. Porque yo quiero deshacer uno de los mantras más que tiene la izquierda, que es confundir a los saharauis con el Frente Polisario. El Frente Polisario es un grupo terrorista. Brahim Ghali está inmiscuido dentro de lo que pasó en los campamentos de Tinduf y en diversos genocidios que han ocurrido en el Sahara. Y ha estado traído por este gobierno aquí a través de una falsedad documental, una entrada ilegal y posiblemente una prevaricación y no sé cuántos delitos más. Una clara provocación directamente de este gobierno a todos nosotros. Pero esta carta es una felonía, es una felonía provocada por un felón como Sánchez. Es una traición a España, porque a mí no me preocupa lo que pone la carta, me preocupa lo que no pone la carta. Lo que no pone la carta es que Ceuta y Melilla son España, que el Sahara es España, no el Frente Polisario que lo determinamos como un grupo terrorista. Un grupo terrorista que se ha beneficiado de todo esto. No habla de las aguas territoriales de Canarias, donde tenemos otra contingencia directa con el Reino de Marruecos. Y tampoco habla del terrorismo que ha habido islamista, que tememos mucho que haya pasado incluso por el Reino de Marruecos. Y haya aparecido aquí en Madrid y en España. En Madrid, en unas conclusiones... Eso lo vamos a hablar después. Sí, bueno, eso lo hablaremos luego. No lo vayamos a dar en tanto. Y la carta en sí me preocupa más lo que no dice y no deja claro al Reino de Marruecos y a los marroquíes que lo que en sí dice que es un parrafito pequeño sobre el Sahara. Referente al derecho internacional es evidente, tenemos un mandato de la ONU y además unos acuerdos de Madrid que se firmaron en 1976 en cuanto a la descolonización del Sahara por parte nuestra y el mandamiento de la ONU y los acuerdos de 2007 donde nos obligan a que dicho referéndum se establezca. Con lo cual se están vulnerando porque se está entregando el Sahara directamente al Reino de Marruecos.